Aquí estas son las bases de la futura clínica del Dr. Douglas Quiroz, en el recinto de Limón, y acá Victoria, acá tiene Ceballo Trivillo, y acá yo sé que quiere dar la espalda, dar la espalda al público porque él no se siente capacitado para dar la prendera, es el vergonzoso.